Y a esta hora estamos con Felipe Sinistera que ha consultado a un experto en el tema de la paz, se trata de Carlos Medina Gallego. Así es Luis Guillermo, siguen las reacciones en torno al hecho importante que se produjo hoy sobre todo la posibilidad de lograr una paz con todos los grupos al margen de la ley. La liberación del joven ingeniero Leonel Andrés Montes en el Bajo Cauca antioqueño. Estoy con Carlos Medina Gallego, profesor universitario experto en temas de conflicto y en temas de paz. Doctor Gallego, muchas gracias por estar en Canal Capital, bienvenido a Canal Capital. ¿Cuál es su lectura sobre este hecho importantísimo que se da hoy para una posibilidad abierta de diálogo y proceso de paz con el ELN? Pienso que el ELN le manda con la liberación de este ingeniero un importante mensaje al país y al gobierno nacional en el sentido de que ambienta una atmósfera para que las posibilidades de iniciar una mesa de conversaciones se puedan dar lo más pronto. El ELN ha insistido pertinazmente en los últimos meses en poder establecer una mesa de conversaciones que no ha podido cuajar en razones de múltiples dificultades que deben estarse presentando en el camino de la exploración, pero que seguramente con estas muestras de buena voluntad del ELN al liberar este ingeniero comenzarán a viabilizar ese camino de una posible mesa. ¿Podemos hablar que ya hay voluntad? O sea, se libera uno de los retenidos secuestrados hace más o menos dos meses y ahora lo que sucede en el día de hoy. ¿Ya podemos decir que hay voluntad de parte del ELN para iniciar los diálogos? Es que el ELN ha mostrado la mayor voluntad. Lo que hay necesidad es esperar el momento oportuno para que las conversaciones exploratorias, que son las que definen la agenda y el lugar de las conversaciones, puedan tener cunzo. Tenemos conocimiento que ha habido una aproximación ya muy fuerte entre el ELN y el gobierno nacional, que se están mirando las posibilidades de la construcción de una agenda que sea realista y que pueda tener una acogida en la sociedad colombiana y que el gobierno pueda darle curso y poder definir el lugar de dónde se van a hacer las conversaciones. Porque antes las conversaciones se hacían en La Habana, ahora se señala que se podían hacer en Caracas o se podían hacer en Montevideo. Entonces, se está buscando la forma de cerrar una agenda y de construir un lugar de conversaciones. Muchas gracias al doctor Carlos Medina Gallego. Viene esa la posición ya de algunos de los analistas en torno a este importante hecho, la liberación del joven ingeniero Leonel Andrés Montes por parte del ELN. Es la información que tenemos desde el occidente de Bogotá. Continúa usted, Luis Guillermo, con más Noticias Capital.